¿Cómo está toda la gente linda de Leo Manexport? Es un honor, un placer para mí. Yo siempre digo que son tres generaciones de campeones. Mario Kempe, el matador. Diego Armando Maradona, Lionel Messi. Es un placer estar al lado del matador. Matador, qué bueno estar con usted. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Vámonos, esperando. ¿Esperando, no? Nervioso no, pero esperando con tranquilidad. No, va a ser una locura. O sea, afuera está lleno, repleto. Va a quedar gente afuera. Pero, Mario, cuéntenos. Usted vivió los tres mundiales. Sí. Las tres, las sensaciones, cuéntenos un poco de esos tres mundiales. Bueno, uno de adentro, el otro lejos de mi país y el tercero viviendo en Catá. Así que fueron tres diferentes formas de festejarlo. Pero que de cualquier manera, yo creo que son cosas que tienen que pasar en algún momento. Y bueno, ya a mí me tocó, le tocó a Diego. A pesar de que no ha jugado tres o cuatro mundiales cada uno, hemos conseguido uno. Y bueno, con eso es suficiente. Yo siempre, a veces cuando hablo con algunos campeones, amigos del mundo, le digo, son privilegiados los campeones del mundo. Porque millones. ¿Quién no quiere ser campeón del mundo? ¿Qué hombre no nace? Y yo quiero ser campeón del mundo. Pero fíjate que hay una cosa que también es importante, la cantidad de jugadores de selecciones que han participado en los mundiales y muy poquito lo que han conseguido ser campeones. Así que, quiere decir que salir campeón del mundo no es fácil. No es fácil. No es un sacrificio para el que ha jugado, porque jugar al fútbol no es un sacrificio de mucho menos. Pero qué lindo que levanta la copa. Es la copa más difícil del mundo y usted la consiguió. Sí, señor. Así es. Entonces es un privilegiado. Soy un privilegiado porque he tenido la suerte de participar con la Argentina en tres mundiales. Esta, el 78, lo viven más que ningún otro. Pero que dentro de todos los grandes jugadores que tiene Argentina, que tiene Argentina y que va a tener, yo fui un privilegiado porque me llamaron. Amén. Mario, Mario. Lo tenemos pronto cuando vuelva la próxima. Sí, señor. En los estudios Leo Mayer Sport. Leo Sport, seguramente que estaremos... Que no pase mucho tiempo. No, pronto. Tanto. Con mucho tiempo. Si no, lo sé si va a pasar con la garganta. Mario, Dios le bendiga. Gracias por la mitad y gracias por tanto fútbol. Gracias a ustedes. Desde aquí, Mario Kemper, matador. Una historia viviente del fútbol.